El director de salud municipal Mario Díaz Garduño convocó a los hermosillenses a denunciar a la línea telefónica de esta dependencia 218-3201 sobre la alberca que se encuentra en Sucia, ya que podría tener la presencia de la AMIVA de la Vida Libre. Nosotros lo que hacemos es verificar las albercas y nuestros promotores de salud, nuestros inspectores van a las albercas y las checan. De alguna manera decirles que una alberca cuando está en malas condiciones se ve el agua verde, se ve con lama, se ve con ramas, se ve un agua que pierde su color azul. Y yo creo que nosotros hacemos las recomendaciones a los dueños o a las albercas que están en las cerradas y les pedimos por favor que las corrijan. De alguna manera en eso es lo que estamos contribuyendo con la Secretaría de Salud y obviamente con la salud de los hermosillenses que es la que finalmente nos interesa. Y ya pues algunas veces hemos visto algunas albercas y yo creo que las corrige muy rápido. Porque todos tienen una persona encargada de la cloración, de que un pH sea el adecuado y que de la alberca se cambie rápidamente el agua. Es decir, que tenga sus filtros, que tenga su cloración adecuada y un pH de 7.4 que es lo que se requiere. Para decir que la alberca se encuentre en buenas condiciones y para decir que la alberca está libre de este protosuario que es la AMIVA de la Vida Libre. De alguna manera uno sabe cuando una alberca está en malas condiciones porque tiene hojas, tiene ramas, tiene lama, que son algas, el color verdoso. Y dice uno, esta alberca tiene dos, tres días o cinco días que no la han desinfectado o lavado o limpiado. Y de tal manera que nosotros no tenemos la forma de decir, hacer un diagnóstico preciso para ver el cultivo o detectar la AMIVA de la Vida Libre. Pero sí tenemos la oportunidad de hacer la recomendación que arreglen esta alberca, que la pongan en condiciones y que por favor no la usen. Y la verdad es que sí nos hacen caso, la gente es obediente. Y también hemos tenido algunos reportes que nos dicen por el internet, esta alberca en estos lugares está en malas condiciones. Nosotros vamos y platicamos con los dueños y por miedo a alguna sanción, la verdad que nos hacen mucho caso como municipio. Siempre les digo yo a través del medio de comunicación de ustedes que nos avisen al 218-3201, 218-3201, que es nuestro teléfono de la Dirección General de Salud Pública. Y con mucho gusto les hacemos caso, si nos llaman hoy, hoy mismo si tenemos oportunidad vamos y si no mañana ya, pero nunca dejamos pasar las llamadas más de dos o tres días. Así que con mucha responsabilidad lo estamos tomando y con mucha responsabilidad acudimos a los lugares que la gente nos indica. Díaz Garduño comentó que a los propietarios de las albercas públicas o privadas se les notifica para que limpien las mismas, además de que son sancionados económicamente. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.